El municipio granmense de Bueyarriba destaca en la zona oriental del país en el cultivo de la estevia. Planta con altos valores terapéuticos en el tratamiento de la diabetes mellitus como edulcorante natural. Con las pequeñas producciones que se han obtenido en la plantación madre, le hemos hecho llegar a los compañeros de Medilit esa producción. Ya estos compañeros han elaborado jarabes y hemos servido a algunos diabéticos de tipo 2 de la comunidad. Le hemos llevado las hojas para que ellos vayan produciendo su té y vayan tomándole y regulando su estado de salud. Las principales autoridades políticas y de gobierno en este intramontano territorio granmense acompañan a los estudiosos en conocer las bondades de la planta en favor del desarrollo local de las comunidades. En la escuela primaria Ariel Hidalgo del barrio de Nuevo Llao radica un círculo de interés pioneril quienes hacen extensivo el conocimiento sobre sus usos medicinales desde su cultivo junto a los campesinos en la mayor área de impacto de las montañas. Primero se hace el hoyo, le echa la materia orgánica, mete la plantica, le tiras la tierra y la pones a mitad. La tierra la deja a mitad de mate y para que puedan crecer. Los trabajadores de la mini industria La Sierra del citado territorio aprovechan las propiedades edulcorantes de la hoja de esta planta en la elaboración de mermeladas, jugos y se empeñan en garantizar otros productos en favor de la alimentación del pueblo. El doctor en ciencias Luis Alberto Sancesario Pérez Natural del municipio de Guayarriba presentó un proyecto financiado por el programa PRODEL sobre la producción y comercialización de extracto fluido concentrado de stevia como edulcorante para pacientes diabéticos en un intercambio con coordinadores del programa de desarrollo local de diferentes provincias cubanas. También se realizó la premiere del documental Estevia del buey en la serranía granmense, una realización de la televisión serrana. Esta planta constituye motivo de estudio para los investigadores del gremio científico cubano en busca de otros beneficios para la salud humana. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.